En horas de la tarde se realizaron las exequias de Jorge Jacome Quintero, reconocido ocañero que se caracterizaba por ser un hombre culto, lector por excelencia, prudente y conocedor de innumerables historias de Ocaña, tierra a la cual amaba y se sentía orgulloso. Hoy familiares y amigos lo recuerdan. Primero, era un hombre personalmente trabajador, trabajó hasta sus últimos días, entonces creo que eso es invaluable. Lo segundo es que lo recuerdo como un gran lector, como un gran conocedor de la historia de Ocaña, como un gran... bueno, le gustaba tener todas las revistas, los periódicos, su archivo personal es grandísimo, entonces lo recuerdo como un gran conocedor, como un hombre muy culto. Y lo tercero que creo que es lo más importante, lo recuerdo como una persona muy noble, una persona con muy buenos sentimientos, una persona que recibía cualquier persona, desde el alcalde hasta el vendedor de lotería, y creo que eso es algo invaluable y es un ejemplo de ciudadano y de hombre, de abuelo y de padre que nunca vamos a olvidar. Esto nos está afectando mucho porque era un ser tan especial, era como si fuera el papá de toda la familia. Entonces para nosotros es una pérdida muy grande y para la ciudadanía también, porque era un hombre que era apreciado por todo, un respeto que no tiene nombre, el respeto que él infundía, la vida ejemplar. En todos los sentidos de la vida fue una vida muy ejemplar. Lo vamos a llevar en el corazón por muchísimos años, porque esa pérdida es irreparable para toda la familia y para muchos amigos que lo quieren con el alcalde. También se destacó en la parte del comercio, donde se ganó el aprecio y reconocimiento por aportarle al desarrollo de nuestro municipio. También se le recuerda en el sector de San Agustín, donde por muchos años atendió un almacén de venta de elementos dentales que aún permanece allí. Toda la vida con su local, él tuvo varias gestiones en el comercio y fue un hombre intachable. Yo creo que no tengo palabras para describirlo, cómo fue. Siempre se preocupó por su Ocaña querida, por sus gentes, por sus costumbres. Hoy sin duda dejó un legado importante para la historia de Ocaña, legado que continuarán sus hijos y familia. Él siempre se preocupó por esta ciudad, por los valores, por los principios, por cómo era la ciudad en general. Yo pienso que Ocaña era recordarlo así, Ocaña era recordarlo como una persona que se preocupó por construir ciudad. Con mucha seguridad se puede decir que nuestra tierra pierde a uno de sus mejores hijos. Para él, paz en su tumba. Para sus familias, las más sentidas condolencias por parte del Canal Comunitario TV San Jorge.